Los sistemas de seguridad pasiva protegen cuando el accidente ya ha ocurrido. Los sistemas de seguridad activa ayudan a evitar accidentes. ESP, el programa electrónico de estabilidad de Bosch, es un innovador sistema de seguridad que ayuda activamente al conductor. Y mantiene el vehículo con mayor seguridad sobre la calzada en situaciones críticas. Una situación que se presenta con frecuencia. Usted lleva un vehículo sin ESP por la autopista. Pese a la intensa circulación, la amplitud y calidad de este tramo vial no se ha ocurrido.